El último taller, antes de la pausa del DJ, porque todos tenemos pequeñas iniciativas o muchos emprendedores sociales, innovadores sociales que estamos aquí, iniciativas para mejorar las cosas en nuestro barrio, en nuestro balcón, en nuestras calles, en nuestras ciudades. Pero, ¿cómo llevarlo? ¿Cómo gestionarlo? Y sobre todo, ¿cómo hacer que estas iniciativas sean sostenibles en el tiempo? Esa palabra que decimos una y otra vez y ella es la experta que nos lo va a enseñar. ¿Pero por qué? Porque es la cofundadora de TeamLab, que es precisamente el lugar donde se aprende esto, donde se aprende en comunidad, creando soluciones estables para el futuro. Berta Lázaro, te doy 15 minutos, educarnos para que podamos crear nuestros proyectos en equipo, sostenibles en el tiempo y con un impacto social positivo. Berta, tienes la palabra. 15 minutos. Estoy, se me oye, ¿no? Sí, perfectamente. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Antonella, por darme el pase. Es un honor estar en este programa de ponentes súper valiosos y súper lúcidos que nos están dando un poco de luz a toda esta situación que estamos viviendo. A mí me toca, o lo que TeamLab, hemos agarrado la oportunidad de hacer este taller de sostenibilidad de proyectos. Bueno, básicamente lo que vamos a intentar es compartir una mirada y una manera de hacer esos proyectos sostenibles, los proyectos de cada una de nosotras como promotoras, como colaboradoras o como empresarias o como sea. No voy a compartir presentación porque he estado toda la mañana escuchándolo y resulta como muy bonito ir solamente con voz. Entonces, bueno, más o menos que sepáis. Así que se me hace, bueno, quería comentaros un poco lo que es TeamLab. TeamLab es un laboratorio de aprendizaje radical. Es un espacio de experimentación donde nos obsesiona aprender en equipo a solucionar los grandes problemas del siglo XXI. Tenemos como filosofía el hecho de que todo es incierto y como se está diciendo toda la mañana, que realmente nadie sabe nada de lo que va a suceder en el día después, en el ahora. El virus nos ha puesto en una situación donde ya no hace falta hacer pedagogía sobre que la incertidumbre va a llegar, la incertidumbre ya está aquí. Nosotros como laboratorio al final somos un espacio, una dotación sociocultural urbana que estamos situados en Madrid, en Barcelona y en México ahora de la mano del TEC de Monterrey. Como laboratorio tenemos unos itinerarios de aprendizaje donde los equipos que aprenden, aprenden a través de un itinerario, un programa educativo. Tenemos el grado LEIN, liderazgo, emprendimiento e innovación, que es un grado universitario de cuatro años, que lo certifica la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Es un grado oficial y el máster de Facilitación LEED, de Facilitación del Aprendizaje y la Innovación, que también certifica la Universidad de Mondragón, pero la Facultad de Humanidades. Bueno, nosotros al final esos itinerarios, esos equipos que están en estos itinerarios, conforman la comunidad local del laboratorio. Somos 250 en Madrid, 100 en Barcelona, 50 personas en México y formamos parte de una red internacional de estos laboratorios de aprendizaje de la mano de Mondragón Team Academy, que también tenemos base en Shanghái, en México, en Corea, en Euskadi y en Valencia. Nuestros principios, básicamente, en lo que creemos, que creo que es como la base de lo que vamos a contar ahora, es en esa incertidumbre radical y de transformaciones sin precedencia, en lo que se habla del contexto UTRU. Creemos, vamos, ahora ya lo vivimos en nuestras carnes, ese contexto UTRU, de incertidumbre radical. Creemos en la colaboración como una profunda necesidad para abordar estas problemáticas que están sucediendo en el siglo XXI y creemos en la inclusión en el sentido de que tenemos que estar todos y todas, en términos de género, de culturas y de edades. Nosotros trabajamos fundamentalmente con una comunidad de jóvenes a los que les decimos que no son el futuro, que son el presente y además lo saben y se enfrentan, se proponen como agentes de estos cambios y de estas soluciones. Creemos en el aprendizaje, no tanto en la educación, el aprendizaje de toda la vida, todos nos hemos reinventado mil veces en lo que llevamos de vida y básicamente creemos que tenemos que seguir haciéndolo más que nunca. Creemos en el aprendizaje como proceso de innovación, no creemos que la innovación es una gran palabra que ha sustituido palabras más sencillas como es eso, como es aprender. Realmente no podemos innovar si no nos obsesionamos con aprender y en eso somos un laboratorio de aprendizaje, también somos un laboratorio de innovación, pero estamos más con este foco de que nuestros equipos aprendan. Y luego creemos en una cosa que es que las empresas son espacios de desarrollo personal y profesional de las personas. En los contextos de las organizaciones tienen que generar espacios de desarrollo personal para las personas para que seamos felices en ellas. Estos contextos tienen que formarse de alguna manera. Hablando de sostenibilidad, yo me he ido de todas las empresas de las que he dejado de aprender o en las que me han dejado de cuidar. Creo que las empresas y los proyectos tienen que ser conscientes de eso. Y luego que creemos fundamentalmente que los proyectos son herramientas y las empresas son herramientas de transformación social. Y las empresas como esos instrumentos para el cambio. En Frenada Curva hemos encontrado un contexto de colaboración. Son 900 iniciativas ciudadanas en el primer mapa, 50 entidades trabajando y colaborando en todo esto. Estamos en 15 países distintos, los 140 proyectos que se presentaron en un primer momento, 10 proyectos seleccionados y 300 colaboradores trabajando en 7 días. Es alucinante encontrar a todas estas personas afines y todas estas entidades afines para generar innovación sostenida, innovación sostenible. Esa innovación social que tenemos que inventar muchas cosas y resolver muchos problemas. La idea es que lo hagamos juntos. Entonces, a modo del taller en sí mismo, básicamente es compartir una manera que tenemos de entender los proyectos. Los proyectos tienen fundamentalmente cuatro grandes bolas, elementos, ingredientes. Que es la cultura, los equipos, los usuarios, la gente que tiene los problemas, los afectados por esos problemas y los resultados de lo que hacemos. Y en todo eso hay una cultura de aprendizaje. La cultura básicamente en sí, nuestros consejos. Cuando hablamos de cultura, como hay unas grandes preguntas que tenemos que hacernos. Y es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Y qué motivaciones tengo? Y cuando hablamos de motivación siempre decimos que la motivación es tener motivos. ¿A qué motivos me mueven a mí para hacer las cosas? ¿Por qué las hago? Y esto es fundamental cuando estás haciendo, cuando eres promotora de un proyecto o cuando eres colaboradora, es fundamental ir al yo para poder asociarte a todos, a lo común. Entonces, aquí es esa constante revisión individual de por qué hacemos las cosas y que consolidan los principios de lo que son las organizaciones. Los valores de lo que son las organizaciones y que gracias a eso somos capaces de construir la visión de nuestros proyectos. Entonces, esa reflexión individual para conectarse con lo colectivo es como esa es la primera de las cosas. Aquí hay mucha ciencia y en cada uno de los ingredientes de los que hablamos hay mucha teoría. O sea, puedes mencionar a Peter Drucker, a Friedrich Lallou, a Grant McCracken, toda esta gente que está pensando en cómo las organizaciones tienen que ser más horizontales, más autogestionadas. Está también, por supuesto, la cultura Yael y la cultura Scrum que proponen una serie de prácticas y más principios de trabajo. En los equipos, pues las preguntas que creemos que son las preguntas fundamentales cuando trabajamos dentro de los equipos es como ¿quiénes me acompañan en el proyecto? O sea, ¿quiénes son las personas que quieren lo mismo que yo o similar o que tienen mis mismos valores, esos valores compartidos? ¿Cómo nos acercamos a ellos en función de la base del proyecto? ¿Cómo me acerco a esas personas o cómo nos juntamos entre todos? ¿Cómo ha sucedido en Frenada Curva? ¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? Esas preguntas las tenemos que hacer una vez estamos dentro de los proyectos. Hay las teorías que proponíamos, pues está David Sibet y Katherine Smith que proponen, que hablan de la disciplina de los equipos, de cómo construir esos equipos autogestionados y que puedan comprometerse con la visión común y con esos valores iniciales. También en el taller de desafíos comunes está el taller de Julia Ramos que también ha propuesto unas dinámicas dentro de eso, que podéis acudir a eso. Cuando hablamos de usuarios, esta es como la gran innovación que propone el pensamiento de diseño o la innovación centrada en las personas, que es como esta cosa mágica que de repente, bueno, pues hay que pensar en las personas. Pues esto es, ¿no? O sea, las teorías que ahora están tan de moda es que dicen que pensemos en las personas y que profundicemos en los problemas y en las necesidades que tienen las personas que tienen esos problemas, ¿no? O esas necesidades. O sea, hay metodologías para trabajar en todo esto, ¿no? Pero fundamentalmente es volver siempre a las preguntas de para quién trabajamos, cómo podemos conocerles mejor, ¿no? Y qué se necesita, o sea, qué necesita esta gente, ¿no? Hay un esfuerzo de empatía, ¿no? De comprender todos esos problemas y, bueno, hay muchas metodologías que trabajan en esto, ¿no? Y lo bueno es que ahora mismo ya no hace falta ser un creyente en todo esto, sino que ya está como muy instalado dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, la cuarta parte, ¿no? Es la parte de ingredientes, son los resultados, ¿no? Es cómo medimos lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué medimos exactamente con lo que estamos haciendo. Aquí la propuesta como de teórica que podéis ir a buscar, ¿no? Es la teoría del cambio, ¿no? Que propone unas hojas de rutas estratégicas, ¿no? Para poder asegurarnos, ¿no? O sea, y medir hacia atrás un poco y asegurarnos que sucede el cambio que estamos visualizando, ¿no? El taller de Gustavo Acosta, el último taller que hicimos en los talleres de desafíos comunes, también propone unas maneras de medir, ¿no? Todas estas, bueno, todo lo que hacemos básicamente, ¿no? Y entonces, en el que medimos muchas veces es como qué valor estamos generando, ¿no? Y aquí hay teorías de la economía del bien común, está proponiendo una matriz de indicadores tremenda, ¿no? Para medir, para ver qué medimos. El triple balance, ¿no? El taller de Luis García también proponía como una manera de cómo monetizamos lo que hacemos, ¿no? O sea, y básicamente como también el dinero, ¿no? El valor económico como parte de una componente de la cultura de cuidados del equipo, o sea, de que tenemos que sostenernos, ¿no? Para hacer lo que queremos hacer. Y hablaba de una cosa que es muy interesante, como que decía Antonella como italiano, beneficio es beneficere, y quiere decir bien hacer. O sea, que no hay que tener miedo al beneficio, sino que el beneficio es cuando tú haces bien las cosas, podrás tener, ¿no? Un beneficio, un beneficio social, un beneficio ambiental, y también un beneficio económico que puede ser repartido, ¿no? Como muchas de las organizaciones a las que pertenecemos, repartido por el equipo que lo está creando, ¿no? El valor. Entonces, básicamente lo que os proponemos, nuestros cuatro ingredientes son muy básicos, pero lo que proponemos es unas fases. O sea, creemos que realmente esta es el orden en el que tiene que suceder, ¿no? Tenemos que ir a la cultura, primero, al equipo, después, los usuarios y los resultados, ¿no? Y los cuatro componentes son fundamentales. Básicamente es como, es muy divertida la frase, ¿no? Es como, para empezar, hay que empezar por los principios, hay que ir al principio, ¿no? Y al principio es el que nos conecta con lo que estamos haciendo. Y acabamos en el proceso, ¿no? Resulta en unos resultados específicos. No podríamos esperar de un proceso que no acabaran los resultados. Entonces, es tan importante obsesionarse con un proceso que tenga todos los elementos. Que no se olvide el problema, que no olvide a las personas, que no olvide... Un minuto y medio, gracias, un minuto y medio. Sí, entonces, que no olvide a las personas, ¿no? Que no olvide al equipo que está construyendo esto, ¿no? Y que conforme una cultura de aprendizaje, básicamente, para hacer que esto esté sostenido, ¿no? Entonces, básicamente, el proyecto es una construcción cultural abierta donde los que nos obsesionamos por un problema en concreto nos vamos a encontrar, ¿no? Y ahí está la innovación abierta y la accesibilidad de todos en trabajar en cosas en común, ¿no? Entonces, esta construcción cultural tenemos que estar muy claro, tiene que tener muy claro cuáles son los principios, cuáles son las prácticas y las mentalidades que necesitamos que sostengan y encarnen esos principios y cuáles son las herramientas que vamos a trabajar en esto. Y esto es, Antonella, muchísimas gracias, gracias a Desafíos Comunes, porque creo que hemos dado una muestra de lo que es trabajar en común por algo que importa, ¿no? Y, bueno, forma parte un poquito de lo que queríamos contaros. Gracias, gracias, Berta, por esta idea inspiradora de que una iniciativa, finalmente, es un grupo de gente que se une porque busca lo mismo, gente que se obsesiona por lo mismo, creo que esta parábola obsesión es muy importante y que termina encontrándose. Gracias.